Un paso tan importante que para nuestras carreras, nuestras vidas que vamos a dar el día de hoy, esperemos en Dios que todo salga muy bien, a beneficio de los niños, que es lo primordial. Estuve planteando la idea que traían del proyecto con Jesús Dueñas. El proyecto se me hace excelente, un proyecto que al final de cuentas es ir sacando, rescatando valores, rescatando alumnos, muchachos, jóvenes de aquí de la ciudad de Zamora. Zamora se ha destacado por ser semillero de atletas profesionales, de futbolistas de primera división. Y que recuerde Jesús que de aquí salió, de nosotros, de la asociación de fútbol. Yo quiero felicitar a ustedes, a los padres de familia, que son el esfuerzo para que este tipo de eventos se lleve a cabo. Felicidades Jesús, felicidades al proyecto, y aquí estamos para servirles. Gracias. ¿Qué creen en el proyecto de Jesús? Ya por ahí, varios de ustedes saben que tuvimos algunas visorías, en el cual, pues tuvimos a más de 150 jóvenes que asistieron a ellas. Ya el resultado de allá de las visorías, ya en Monterrey, tenemos que tres jóvenes ya van directamente allá en 10 días a participar con el equipo de Tigres, con el Club Tigres. Les invitamos a seguir creyendo en el proyecto, que esto es un proyecto serio, sí, y les agradezco por la confianza que tienen en ello. Cumplir este tipo de sueños también, son niños, son jóvenes, como dicen, se vale soñar, y los sueños se hacen realidad. Jesús Dueñas es testigo de este sueño, que se puede realizar, y tantos talentos que se han dado aquí en Zamora, la región aquí en Michoacán, pues igual. Sin más preámbulo, hacer la inauguración oficial, la pata. Gracias por ver el video. Y le agradezco a Dios, a mi familia que me apoyó, al cuerpo técnico, al director, a las familias que se dieron presentes que creen en este proyecto de la escuela. Quiero agradecerles por su apoyo, los papás que ya escribieron, y a los que quieran, aquí estaban las puertas abiertas para la inscripción. Y entonces, unos chavos ya van a empezar el entrenamiento, porque Dios nos da licencia en agosto, habrá la próxima vitoria perónica para la inscripción, para la escuela. Entonces, ya nos pondremos a trabajar desde ya, ahorita queremos hacerlo oficial, para que la gente viera que esto es un proyecto muy serio, y ponernos en Dios, y la pongo en manos de Dios, para que esto dé fruto para bien de los chavos. Por medio de la escuela, yo les diría que no se desesperen, que no se desesperen las oportunidades, trabajando, siendo serios y disciplinados, les van a llegar a otra oportunidad. Si no me equivoco, hay unos que tienen 14, 15 años, o sea que, 14 años, unos que tiene 13, pues esas oportunidades va a haber muchas. Primero Dios, esperemos tener mejor preparadas tanto física y mentalmente, para que la próxima oportunidad ya se puedan quedar, pero yo lo único que les puedo decir es no desesperarse, todo llega a su tiempo, pues los tiempos de Dios son perfectos, así que les tiene falta para cada quien, Dios es que no abandonen su sueño y que sigan trabajando día con día. Sí, invitar a los chavos, a los papás también, para que vean el proyecto sin ningún compromiso, que vengan, que vean, son instalaciones muy bonitas. Este es un proyecto muy serio, tenemos ahí, repito, muy buenos proyectos que tenemos en Dios con el tiempo que se nos va ayudando, y con el apoyo de los papás, así que como se dice, es que es un equipo, un equipo donde los entrenadores, en este caso me va a tocar a mí, y los jugadores, los padres de familia, son fundamental, algo muy padre, bueno, siempre ver el beneficio también de los chavos, y que no hay que pagar los chavos. ¡Gracias!